Estamos escuchando el Evangelio estos días, el serbón de la montaña, el lunes las bienaventuranzas, el martes aquella palabra, sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sal harán? No sirve para nada. Y ayer escuchábamos esta palabra donde Jesús nos decía, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Y el que se salte uno de los preceptos más pequeños y lo enseñe así a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Entonces, hoy, mañana, en los próximos días, vamos a ir escuchando qué significa esto, de los preceptos más pequeños. Porque, mirad, es verdad que cuando Cristo ha venido y ha dado su vida por nosotros, en el misterio pascual de Cristo, en su pasión, muerte y resurrección, hemos sido liberados del pecado y hemos sido perdonados de nuestras culpas. Pero esto tiene una gran implicación. Y es que el que no se acoge a la gracia de Dios, el que no se acoge a este perdón, tiene una responsabilidad mayor que antes. Porque antes de venir Jesucristo, los hombres podían decir, hombre, solo tenía la luz de mi conciencia y estaba atado por el pecado original desde nuestros primeros padres. Pero nosotros, en nuestra lucha contra el pecado, no estamos contando solo con nuestras fuerzas, sino que contamos con acogernos a la gracia de Cristo y vivir de este perdón. Cuando ya hemos conocido este perdón, cuando ya lo hemos acogido, cuando ya lo hemos recibido y elegimos vivir fuera de él, elegimos vivir fuera de su misericordia, entonces la culpa que recae sobre nosotros es todavía mayor. Viviendo con él somos totalmente liberados, somos perdonados, somos salvados, redimidos. Pero si elegimos quedarnos fuera de su amor, entonces el peso todavía es mayor. Por eso dice Jesús hoy a sus discípulos. Aquellos que lo están siguiendo les dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y los fariseos? La justicia de los escribas y los fariseos era el cumplimiento de las leyes, sobre todo de las leyes del templo. El cumplimiento muchas veces de una ley externa. Pero lo que Jesús recrimina a los escribas y fariseos muchas veces es que cumplen externamente con los preceptos religiosos, pero que su corazón está lejos de Dios, que se aprovechan de los huérfanos y de las viudas, que estafan a los demás, que no aman en el fondo a su prójimo y que por lo tanto su culto es un culto falso. Jesús dice a sus discípulos, vuestra justicia está llamada a ser mayor que la de los escribas y fariseos, porque si no, no entraréis en el reino de Dios. ¿Y esto qué significa? Pues Jesús lo va concretando poco a poco. Hoy, mañana, pasado, vamos a ver cómo va haciendo estas concreciones poquito a poco. Y hoy dice, ¿habéis oído que se dijo a los antiguos antiguos? No matarás, y el que mate será reo de juicio. Y entonces decimos, bueno, pues aquí aparentemente no hay ningún asesino en los que estamos hoy aquí. Bien, me salvo. Lo que mucha gente dice, yo no mate, no robe, no fume, no ve. ¿De qué de confesar? No matarás. Yo os digo, todo el que se deja llevar por la cólera contra su hermano será procesado. Si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la geena del fuego. Va y resulta que esto de no matar, no solamente es cuando yo cometo un homicidio, sino que la actitud está en el corazón. resulta que todo lo que me lleva a odiar al que tengo al lado o hacerle daño de alguna manera, es como si lo hubiera matado. Incluso va creciendo. Fijaros que baja, es curioso, ¿no? Porque uno se deja llevar por la cólera y lo llama imbécil, lo llama necio. Es que como cada vez son palabras más suaves, ¿no? Y sin embargo, dice, el primero tendrá que comparecer ante el sanedrín, perdón, el primero será procesado, el segundo tendrá que comparecer ante el sanedrín, el tercero merece la geena del fuego. Y entonces, lo que nos damos cuenta es de esto que decíamos antes, y es que, viviendo de la gracia de Dios, nuestra vida de ser purificada cada vez con una finura mayor. El Señor quiere llevarnos a una perfección como la suya misma, a un amor como el suyo mismo, a una santidad como el suyo mismo. Vivir la fe no significa decir, a ver, Señor, ¿cuál es el mínimo que tengo que cumplir? Dime dónde están los mínimos y así yo ya paso. A ver, ¿cuál es el mínimo para que no me echen de este trabajo? Pues yo ya cumplo esto. ¿Cuál es el mínimo para aprobar? Cumplo esto y lo demás. Oye, es que nadie me lo puede exigir. Bueno, no estoy haciendo lo que pone en el contrato. Ya está, no mato, no robo. No, no. Porque cuando el Señor reformula los mandamientos, cambia el no por algo positivo y es, amarás. Amarás. No es solo que tengo que evitar. Es como estoy llamado a vivir. El amor cubre la multitud de los pecados. Ey, habla. Cuando vayas a relacionarte con Dios, no hagas como los escribas y los fariseos. No intentes tranquilizar tu conciencia a través del culto religioso sin dejar que Dios transforme en la relación con tu hermano. Nadie puede amar a Dios a quien no ve, si no ama al prójimo a quien ve. Hay una relación directa. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mirad, esta justicia es, dice San Pablo en la carta a los Efesios, Dios, la justicia de la cruz. ¿Cuál es la justicia mayor que la de los escribas y los fariseos? La justicia de Cristo, que ha entregado su vida cargando sobre sí el pecado de toda la humanidad. Esa es la justicia que Dios ha impartido sobre nosotros. A estas a las que debemos acogernos. La justicia de Dios se ha expresado de una manera eminente en su misericordia, pero una vez expresada, si no nos acogemos a esta justicia que nos ha justificado ante el Padre de nuestros pecados, nuestra culpa es todavía mayor, porque conociéndolo lo hemos despreciado. Porque teniendo la gracia y los auxilios del Espíritu Santo, de la oración de los sacramentos, de la comunidad cristiana, de la palabra de Dios, de la confesión de la Eucaristía, no los hemos aprovechado. Por eso tenemos una alta responsabilidad sobre nuestra vida. Por eso dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Pidamos al Señor en esta mañana que ilumine nuestra mente, nuestro corazón con su Espíritu Santo y que nos dé la fortaleza para poder descubrir cuál es esta justicia mayor a la que nos llama, en la que nos llama a vivir. Para que no nos conformemos con una fe, con un cristianismo a medias de un cumplimiento, sino que realmente dejemos que su gracia transforme por completo nuestro corazón, nuestra vida, nuestra existencia, nuestra mirada, nuestras palabras, nuestras obras, nuestra fe. Que así sea.